Manejar el carro. O sea, ¿qué? ¿Me enseñaste a manejar? Al cienazo, viejón. Cito, cito, cariñocito. Cara de pendejito. Miren, las llaves de la camioneta, pues son estas. Sí, ya. La seguridad. Ponerse el cinturón. Sí. Cinturón de seguridad. Ahí le metiste tercera. Ajá. Entonces, le metes aquí en la... Venga. Repángale, viejo. Cuando le diste reversa, le diste reciéncita. Me asusté, güey. Dije, a la verga, Sebastián. Dele para allá, para el llano. Para echarnos unos pinches ceritos a la verga. Reversa, parking. Y apague. Hola, ¿qué tal, mis amigos de YouTube? Aquí está Charly W con un nuevo video para el canal. ¡Comenzamos! ¡Qué rollo, raza! El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a enseñar a manejar al rey de la dona perro. Y, para esto, vamos a estar empleando mi camioneta. Espero que todo salga bien. Y que me haga caso este cabrón. Es mi herramienta principal de trabajo, un automóvil. Lo cual, pues, esperemos que este video no termine mal. Y le pongamos de título. Doneros, estrella contra muro de contención. A 120 kilómetros por hora. ¡A la verga, mi voz! Ya tenía planeado, desde hace tiempo, hacer este video. Voy llegando aquí a mi departamento. A ver si está el güey. Y, pues, le prestamos la camioneta al perro. Todavía no llegue al cabrón. Todavía no llega. Bueno, pues, aquí comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo maneció? Bien. ¿Qué va a hacer hoy? No sé. ¿Manejar? Manejar el carro. La camioneta. Sí. Vamos. ¿Onde más quieres? O sea, ¿qué? ¿Me enseñaste a manejar? Bien. ¿Qué te sabrá yo del pantalón? El... Siempre. Ándale. Primera regla para manejar. Amarrarte los zapatos. Amarrarte bien los zapatos. ¿O anda, mi padre? Al cienazo, viejón. Ahí está el oso. Ota vez. Osito. Osito, cariñosito. Cara de pendejito. Ay, no manches. Estoy nervioso, damelo. ¿Eh? ¿Cómo que va a aprender a manejar hoy? Sí. Pásale. Pásale, pásale. Vamos a decirle que... Cómo está ese rollo de la manejada. Mire. Aquí hay que cerrarle porque se sale el oso. Miren, amigos. Aquí es el... Oiga, venga. Para explicarle, miren. Usted lo que tiene aquí... Es un auto. Un auto. Es una camioneta. Lo que va a andar manejando ahorita. Sí. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a darle una vuelta aquí a la colonia. Miren, las llaves de la camioneta, pues son estas. Sí, ya sé. Primero que nada. Es lo primero que tiene que hacer. Abrir el carro, nunca. No me lo voy a ir. Chacar. De todo bien. Bien que su carro esté jalando. No importa si está todo polvoso. Mire. Lo que va a hacer... Déjame su bode. No alcanza. ¿No alcanza? No. ¿A poco nunca has manejado antes? No. No. ¡Y! Nunca he manejado. No. Bueno. La tengo la suficiente confianza, donero. Venga. Diego. No le puedo. ¿Quieres hacerle para adelante? Sí. Jálele aquí, mire. Tiene que ajustar primero su... Jálele para arriba y lo déjale para... Eso. Vamos. Lo primero. Mire, espérese tantito. Mire, mire. Sí. Número uno. Sí. Antes de cualquier cosa... La seguridad. Ponerse el cinturón. Sí. Porque si choca es lo que le va a salvar la vida. Cinturón de seguridad. Aquí yo también me lo voy a poner. Y... Ya que hayas puesto el cinturón... Sí. Ahora sí, te usa la llave y enciendes el motor. Sí. Ahí, mira. Este pedal de tu izquierda... Es el freno. Es el freno. Y el de la derecha es el acelerador. Sí. Entonces, pisas el freno y le metes... Nunca sueltes el freno, güey. Nada más. Mira. Ahí le metiste tercera. Vale. Entonces, le metes aquí en la... Venga. Ahí. No... No le hace que... No le prenses todavía el acelerador. Nomás el puro, puro freno. Tiene el puro freno y lo vas soltando el freno. Siempre que te sientas inseguro, ten el pie en el freno. Para que no... Vayas a chocar. Esto es en lo primero. Ay. Sí, les sabe. Aquí andamos en una colonia tranquila. Donde no hay tanto niño que se pueda atravesar. Ahí písale un poquillo el freno suavemente. ¿Dónde le doy? Dale derecho. Para ir a la parte de acá de la otra colonia. Sí. ¿Cómo se siente la camioneta? Está... Está blandita. Está blandita. Es todo mi apá. Para que vean que el donero... Sí sabe manejar el perro. Mira. Por ejemplo, aquí pues vas este... Por media calle está bien. Porque vas por una colonia, pero... Aquí tienes el alto, mira. Ese alto. Aquí los altos son para ver si viene alguien de la derecha o de la izquierda. Después está. Ah, dale. Ajá. Dale para allá. Ya si no viene nadie, pues le pasas. Si viene un cabrón en chinga, pues te detienes. Porque aquí es de manejar a la defensiva, güey. Sí, así. Aquí puede venir alguien pasándose los altos y valiéndole madre las reglas viales. A mí me ha tocado ver muchos accidentes. Porque parece que los lleva al alma el diablo. Entonces, para toda la gente de por aquí, ese es un mensaje. Hay que hacer alto hasta donde no te toca hacer alto. Porque no falta el cabrón que se pase el alto y tú ni la debías ni la te... Te mías. Acá, mira, sigue aquella troca para allá. Ni la debías ni la te... Te mías, donero. Y terminas chocando. Y el cabrón que te chocó, se dio la fuga y ni te pagó el seguro ni nada. Entonces. Mira, aquí ya va dando vuelta. ¿Dónde tienes el pie en el acelerador? ¿Con qué estás manejando con los dos pies o con nada más con uno? ¿Con uno? Eso, perro. No. Oiga, no le das. Exactamente eso. Se maneja con un solo pie cuando es automático. Si fuera estándar, tuvieras que manejar con un pie en el clutch y el otro en el acelerador. ¿Dónde le doy mi pa? A la izquierda. ¿Aca? No, era para allá. Sí, no le das. Pero... Ah, pues se reversele, mi niño. Mira. Eh, espérate, güey. Se hizo el freno. No me asustes. Mira. Este vato... Cuando le diste reversa, le diste reciéncita. Me asusté, güey. Dije, a la verga. Se va a llevar la ferretería. No manche, vato. Ajá. A ver. Bájale aquí. Tengo calor, morro. ¿A dónde le doy mi pa? Mire. ¿Aca? Dele para allá, para el llano. Para echarnos unos pinches ceritos a la verga. No. Quiero comprar una troca tracción trasera para ahora que... A la verga. Espérate. Espérate. Espérate, donero. No te emociones a la verga. No, ya no quiero ya ver. Nunca ves de soltar las manos del... Sí, vuelve a ser un accidente. Del volante, güey. Bueno, vale. ¿A la izquierda? Ya. Ajá. Te valió mal. Este... Dale. Aquí, vamos a ver si sabes estacionarte. Vamos a tomar punto de referencia. Mira, te tienes que estacionar. ¿A dónde? Digamos que vas llegando al centro, ¿no? Imagínate que vas llegando al centro de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y te tienes que estacionar en un lugar muy reducido. Pero que... Dale para allá, para donde se ve el... Hasta de las preventivas pusiste. No. No. Eso es para cuando vas con un problema o remolcando a alguien. Ah, viene una troca, mira. Aquí tienes tu primer dificultad. Tienes un lugar... Tienes un... Una bajadita culerilla aquí. Sí, ya, sí. Aquí va... Estas pues baja las que digo porque... Básicamente... Topa la camioneta. Aunque le haya puesto... Llantas muy altas. Topa. Allá te está esperando el de la troca para que pases, pero... No hay pedo aquí. Ey, no contaminen morros. Miren. Cómo tienen la ciudad. Se ponen muy mal. Miren, perro muerto. Te andas tiradas, basura. ¿Por qué la gente utiliza de basurero municipal? Las orillas de las colonias. ¿Qué es ese rollo? Mira, aquí tienes tu primer problema. No vas a chocar esa troca. Ya vamos llegando acá para... Para Cusigüiriashi, morro. Mire, usted se va a estacionar como que... Fuera a estacionar entre dos autos. Si ves ese pedazo negro de ahí de... Aquí. Tendrías que darte hacia allá y luego hacia acá. Pero literalmente para estacionarte... Si ocupamos autos, güey. ¿Cuándo le doy, Victor? Aquí te vas a tener que echar la... Sí, la hueca. La U, mira. Dale poquito más para adelante. Allá donde está poquito más... Ancho. Y de ahí te vas a... Dar de reversa. Repángale, mi hijo. Adrenalina. Ala, ¿qué es otra colonia aquí? ¿Qué es otra colonia aquí? Mire. Aquí... Se va a dar para allá poquito. Y luego aquí le va a dar de reversa. Para regresarnos por donde vinimos. Si no, no vamos a salir. Aquí dele reversa. Mirenme los maestros en chinga. Haciendo los cimientos de las casas. Espere, espere. Ey, primero frenele bien, güey. Y luego... Ya le mete la de... Sí, ahí ya... Dele, güey. Sí, porque tienes que detener bien el... Digo, que se compone. Sí, se puede chingar la transmisión, güey. Sí, no hay tres, no hay tres, no hay tres, no hay tres. Primero, aprendete ese rey, güey. Sí. Prénele. Y luego ya... Le da. Repángale, güey. Cuál miedo, ¿no? ¿Cómo andábamos el otro día también? Pisándole machina allá en el... Jale. Jale. Oye... Jale. Este... No, pues sí tiene bastante noción de... De la manejada, güey. Para mí que ya le habías agarrado la camioneta a tu papá. Qué se me hace. Me acuerdo cuando anduve enseñando a Carlitos a manejar allá en el polideportivo. Tenía miedo. Una ardilla, cabrón. Sí. Una ardilla. Una ardilla. ¿Acá? Sí, para rumbo para la casa. Acá. Ajá. Rumbo para la casa. Y ya se echan las vueltas, las... Frenadas. Te voy a agarrar de chofer ahora que andamos vendiendo, se me hace. No te caería a andar de tienda en tienda. ¿Qué se siente? Bien. ¿Cómo la ves? No, pues sí. Sí se siente chido. ¿Y este carro si remanga? ¿El de tu papá? No, el de yo. ¿Qué? Si remanga más. ¿Se remanga? Sí. 6.2... No, 6 cilindros. 3.5 El motor. ¿A la derecha de tu casa o no? Dele para allá. Y luego para allá. Es un motor potente. Aquí a la derecha. Ya mero llegamos. No pusimos música. No te he enseñado a poner música, pero... Otra idea. Ponemos... La radio. No comí nada. ¿No has almorzado? No. No, pues ahorita almuerzas. Ahorita almorzamos. Copyright. Copyright. Te vas a llevar un... Un carro. Un plebe por aquí. O un carro. ¿Una estación? Con una truquita. Tracción trasera. Qué bonitos ceritos los vamos a andar echando. Quédate con cuidado. Mira, aquí tiene el... Aquí estaciones, eh. Dele ahí con calmita, con calmita, eh. Prénele. Ay, mero. Reversa, parking. Y apague. Perrísimo el vato. Está manita. ¿Ya les pareció la manejada de Don Negro? He venido. Espero que... Le haya servido su lección. Sí. Me sorprendió lo bien que ella maneja. Sí. Quizá, pues, próximamente lo metamos al centro. A ver si es cierto que tan cabrón. Sí. Y si no... Pues, ¿quién dijo miedo? Yo soy Charlie W. Si les gustó el video... Yo que te suban los videos. Súbale los videos. Estoy viendo mi canal. Traigo ahí una mercancía. No me la van a chingar. Aquí está. Ahí está. ¿Y cómo le dice la gente? Cha-chao. Ok. Nos miramos para la próxima. Cha-chao. Yo soy Charlie W. Yo soy su amigo Ríder Adones. Con la próxima. Cuídese. Ay, yo, yo, yo. Donero. Mande. ¿Qué pasó? La elección, la elección. Son 50 pesos de la elección, güey. No traigo. A la verga. Se crea. Saque la licencia, hijo. Ya tengo. ¿La licencia va a conducir? Juy. O lo va a multar el tránsito. 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 Gracias por ver el video.